Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Estamos aquí en mi primera carrera con el Tempesta O Tempesta, no, Tempesta supongo, no sé Bueno, el caso es que, vamos a darle caña Le he cagado un poco porque he puesto Ostras, que guapo ese Tempesta tuneado Bueno, lo dicho, le he cagado un poco porque he puesto La carrera tuneada, o sea, con coches tuneados Y eso es malo porque yo el Tempesta no lo tengo tuneado Por lo tanto, me tienen... Ventaja en ese aspecto Pero bueno, no pasa nada, ojo porque, dime que llego Vale, sí llego perfecto además para pillar los trubos Vale, vale, esto me mola, esto me mola, esto me mola Perfecto, vale, ojo porque me voy a poner segundo, primero Uy, 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 uy Vale, vale, estupendo chicos, estupendo Me he puesto ahí primero Y ojo porque estoy sacando ahí una distancia bastante buena Me van a pillar, o sea, está claro porque entre que voy primero y encima que no tengo el coche personalizado Me van a pillar rapidísimamente, pero Voy a intentar Hacer lo mejor posible para que No me ganen Vale, me sigue aquí un T20 Uf, me está pillando, pero vamos Vale, nos ponemos aquí en medio para que me empuje Genial Vamos a dejar que pase porque tampoco Ahí, ahí, que pase, que pase Tampoco quiero aquí problemas, ¿sabes? Saltamos Cuidado con el pino, cuidado con el pino Madre de Dios, el pino que casi me doy con la copa Vale, este se ha... Uy, uno se la ha pegado por el barranco, ¿eh? El T20, tío Lo he visto saltar, pero no lo he visto caer Eso significa que se ha ido a tomar por saco por el barranco Cuidado, compañero, no vaya a ser que te la pegue Vale, se la ha liado, pero lo he puesto a poner bien, ¿sabes? Ha sido como... Te la lío, pero... Me he sentido mal, ¿sabes? Y te pongo bien en el... ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, 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 bueno Uno que me la lía y me pita, tío En plan vacino Vale, vale, espérate Cuidado con este Vale, este salto... Vale, está bien, está bien, está bien Está la cosa, está la cosa ahí, ¿eh? Está la cosa bastante interesante, la verdad Y además... Recordamos que tengo el coche sin personalizar O sea, mirad lo rápido que me... Saca distancia los coches personalizados Pero bueno No pasa nada Yo confío en mis... En mis grandes técnicas Cuidado con el T20 que me pilla, loco Vale, vamos a frenar aquí Paso de jugármela en el salto este Vale, mira, paso, 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 paso Madre de Dios, el salto este Vale, vale El salto es perfecto No rayéis que el salto es perfecto Además, muy bueno Vale, ellos han salido disparatos por la derecha Yo he salido por la izquierda un poco Pero en este punto Lo vamos a pillar Ahí está Y está la cosa muy interesante De verdad que ahora está muy interesante ¡Uff! Tienen todos aquí detrás, tío Vale, ¡hala! ¡Uff! Vale, vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos En realidad debería de dejar que me adelanten, ¿eh? Vale, dejamos que me adelanten ¡Ay, me frena, me frena! Cuidado, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! Vale, me ha frenado ahí un poco Demasiado Y vamos a ver porque Aquí creo que hay que darse la vuelta ¡Ah, no, 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 no! 15 puntos de 48 todavía, ¿eh? Fue algo de mucho punto de control Ojo, porque voy primero ahora por bastante distancia Y eso me mola ¡Ok! Ojo aquí al salto este, ¿eh? Madre mía, este salto no me ha finido un pelo, tío Este salto no me inspira confianza, ¿eh? Vale, ese turbo me ha salvado la vida No, o sea, lo siguiente No llegué hasta ese turbo ahí y no llego, ¿eh? Vale, ahí está Y cuidado por lo que vienen aquí Vale, vamos a dejar que pasen ¿Qué cojones, tío? Pasa, 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 hijo Ahí estás Es que no me gusta ir primero, tío Vamos Genial El salto este es perfecto Ahí lo llevas ¡Hola! Dime que paso todos los chalets ¡Madre mía, perfecto! ¡El salto perfecto, perfecto, perfecto! ¡Madre de Dios! Vale, vale, buenísimo Buenísimo, buenísimo Me da suerte el tempestad Vale, a esta se la vamos a intentar liar ¿Cómo que no? Si le he dado perfecto para liársela Vale, no sé por qué no se la ha liado Vale, vale Está la cosa, está la cosa ahí, ¿eh? Está la cosa ahí Vamos a ver Nos metemos, nos metemos, nos metemos por el tubo Ahí está, cuidado Vale, 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 vale ¡Oh, oh, oh! Me la ha liado un poco, me la ha liado un poco Me la ha liado un poco, pero Consigo recomponerme Y ojo porque el tío se me escapa, ¿eh? Ojo porque el tío se me escapa ¡Se la pega contra el postre de la luz! Estupendo Oye, fíjate tú que... Fíjate tú que pena Vale, ojo porque me pongo primero Y por bastante distancia Está la cosa ahí, ¿eh? Ahora ojo porque hay que volver Todo el recorrido que hemos ido Ahora hay que volverlo Así que... Bueno, me van a pillar Eso es más que obvio Pero bueno, no pasa nada Oye, pues me gusta el Lamborghini ahí a tope, ¿eh? Por la... En las carreras Vale, ojo aquí al freno No sé por qué, pero bueno Eh... ¿Por dónde es? Vale, no sé por qué ponen aquí tantos frenos Y mierdas, pero bueno O sea, cosas de... Bueno, esta carrera ya la jugué, creo, ¿no? No me acuerdo muy bien Vale, ojo, me pilla, ¿eh? Me pillan Cuidadito Vale Me vuelven a frenar Vale Tengo detrás a este hombre Que es el que me está haciendo la vida imposible Que es el del... El de... El del Lamborghini tuneado O sea, el mismo coche que yo Pero lo he llevado tuneado Que por cierto, de hecho Creo que es uno de mis Trabajadores de mi empresa De ese crucero Así que como me gane, despedido La hombre, que broma, es broma Ojo porque... Me adelanta, ¿eh? Me adelanta, me adelanta Ponemos el coche así para... Ahí está, caer Para dirigirnos al puntito Y ojo porque aquí lo tenemos Vamos, segundo Y este tío es el que... Me está plantando más cara Y vamos a ver Cómo lo hacemos para ganarle ¿Cuánto falta, tío? Vale, falta muy poco, ¿eh? Falta muy poco para el final de la carrera Le empujamos ahí Perfecto, pillamos puntito Vamos primeros Y a ver, vale No quiero... No quiero ir primero, tío No quiero ir primero Ahí está Vale, el de negro me tiene bastante manía, supongo Porque... Antes se la lié Ojo, ojo, ojo aquí, ¿eh? Ojo que llega otro No me la líes Vale, creía que me lo iba a liar Pero no me la ha liado Vale, utilizamos ahí el rebufo Para adelantar Uf, está la cosa... Está la cosa más caliente, tío Cuidado, no ¡No! ¡Ha tomado el portaco la carrera! ¡Eh, fiesta! Yo sabía, yo sabía Yo sabía que yo iba a ser el parguera Que se le iba a pegar Si es que yo lo sabía Vale, chicos, pues nada Vale, a ver Todavía no está todo perdido, obviamente Pero, obviamente, está bastante crudo O sea... Faltan 10 puntos de control Vale, los tengo diante Están los tres muy pegados Si se la lian entre ellos Y se chocan los tres Podría hacer la épica, pero... Pero, obviamente, lo veo complicado, tío Qué mala suerte ahí, tío Hemos caído encima del capó de un coche Y... Por culpa... Vale, vale Están ahí en realidad, ¿eh? Están cerquita los señores Pero, claro O sea... Por culpa quita que estén Dime que caéis mal algunos Vale, sí, sí, sí Hay uno que ha caído mal Vamos a intentar aprovechar a este Para pillarle el rebufo Vamos a caer incluso... ¡No, no! Madre mía Soy la mala suerte La mala suerte de esta persona, tío O sea... Fíjate O sea, es que... Mira que hay suelo Pues nada, siempre caigo Donde no tengo que caer Vale, me la estoy intentando liar, ¿verdad? No sé exactamente Qué pretende este hombre Pero, bueno El caso es que vamos quintos Y esto tiene muy mala pinta Pero, bueno Me la va a liar, o sea Madre mía No sé cómo hemos saltado Los dos tan rectos, tío Vale, vale, vale A ver si consigo quedar tercero, tío Tengo aquí Al quinto, al cuarto Voy a intentar adelantar este por el aire La meta tiene que estar adelante Ojo porque me pongo cuarto, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Falta muy poco Falta muy poco Cuatro puntos de control Adelantamos por aquí Ahí está Venga, venga, venga No, tiene el coche Vamos Nos ponemos delante ¡No! Tomar por sacos ¿Por qué la vida está? ¡Hala! 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 Vaya empujón me ha metido este Vale, vale ¡Hostia! Se la han pegado estos dos en el salto Se la han pegado estos dos en el salto Y ojo, ¿eh? Ojo porque se puede venir la épica Están los dos cayendo Que no saben ni cómo van a caer Hoy se va a explotar Explotó Madre mía Que me choco ¡Hala! Contra el palo Si es que mi suerte, tío Mi suerte Hoy flipante, tío Nada, chicos Voy a terminar seguramente cuarto Sí, sí, queda cuarto Estoy en la meta Pues nada Esto ha sido todo Ha sido una bonita carrera Esta güey, la verdad Sinceramente me ha molado Así que nada Pues dejad un pedazo de like Si os mola este coche A mí sinceramente me encanta estéticamente Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!